Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión, vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con switcheratim, production studio 4K, y Black Valley. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, estamos en Bogotá a la escena, un proyecto que nos han invitado a participar y del cual nosotros hemos creado en medio de la escena. Vamos a trabajar en la categoría 2, vamos a hacer la circulación por redes sociales de las artes escénicas. Santel Comunicaciones, la corporación, lleva 13 años al aire. Nosotros somos radio y televisión, tenemos un canal, una emisora de radio y un canal de televisión. Emitimos para toda la ciudad, nos ven por redes sociales, por la propia página que tenemos, por nuestras propias páginas, nuestros propios servidores. Y nos ven en todas las localidades. Adicional, nos ven en todo el país. Cualquier persona que tenga datos y que entre a nuestras páginas, nos puede ver todo el día. Emitimos de 8 a 10 de la mañana. Con respecto a la experiencia en proyectos, hemos desarrollado varios proyectos con los cuales hemos manejado estos estándares de cubrimiento que les hemos propuesto a ustedes. También hemos trabajado para el Ministerio de las TICs y para el Ministerio de Cultura, con los cuales hemos hecho también proyectos de cultura y de comunicación. Nuestro alcance del proyecto busca mezclar el marketing mix, hacer una mezcla de mercadeo de comunicacional entre las redes sociales, YouTube, Twitter, WhatsApp y YouTube y Santel Radio y Santel Televisión para lograr las expectativas de la cantidad del impacto que tenemos. Nuestro proyecto consiste en cinco puestas en escena para grabar con grupos o con solistas y cinco programas audiovisuales que haremos por transmisiones streaming en vivo o pregrabados dependiendo de la dinámica del arte escénico que estemos trabajando. En la primera propuesta, en la parte que tiene que ver con los cinco programas que se van a hacer, se darán como entrevista, mientras que en las transmisiones streaming se hará la transmisión de cada obra. Por último, será difundida por redes sociales, como ya les comenté, de tal manera que alcancemos a 300 mil personas del público. La disponibilidad de los artistas, la dinámica, la temporalidad y los procesos culturales que estén activos en el momento son las mediciones para que nosotros podamos escoger los cinco programas que vamos a hacer de todo este proceso. Por otra parte, como medios de comunicación comunitarios potenciamos el diálogo cultural de la comunidad, buscamos a los agentes escénicos a través de lo cual se propicia la creación y el fortalecimiento de identidades. También buscamos, es decir, lo que nos permite que los ciudadanos y las comunidades escénicas se expresen y hagan visibles sus propuestas en escena para que impacten a toda la ciudad y a toda la comunidad. Por último, desde la comodidad de su casa, cualquier persona que quiera ver estas obras no tiene que desplazarse al sitio si no puede. Y si es al otro lado de la ciudad, recibe el link, ve el video, ve el material, ve la obra y disfruta de este proceso del cual hemos propuesto. Por último, la difusión la vamos a hacer entre Santel Radio, Santel Televisión, las redes sociales para llegarle a 300 mil personas. Y la vamos a hacer por Twitter y por todas las redes de Bogotá. Por último, tenemos un valor agregado, que son que haremos una alianza con los medios alternativos y comunitarios. Y independiente de las 300 mil personas, se lo mandaremos a ellos para que crezca la audiencia y se den a conocer estos procesos. Santel Radio, somos información y compañía. Santel Radio, somos Santel Radio.